¿Tiempo? Vamos a mandar un rincóncito que protege a veces al pincionoso amor mi corazón bombón ¡Ay! Mi corazón desborda, canchando todas las sábanas Entrelazan nuestro amor, mi corazón bombón El sol de nuestro cuerpo errático Embalsamando cada rinconcito que protege a veces A ti ya nuestro amor, mi corazón bombón La, 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 la Vida mía, lo he soportado todo Cada impertinencia y toda clase de maltrato Con su madre igual te di en la mano Y has arrancado un brazo Desde que ni te das cuenta Soy un monstruo que se arrastra Mundo al pilado por amor Mi corazón Mundo, 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 mundo Gritos Mi corazón bombón Mi corazón bombón Mi corazón bombón Mi corazón bombón